Muy buenas noches a usted, muy buenas noches a su audiencia. Sí, efectivamente, como usted dice, se efectuó este operativo de saturación, lo que es Barrio Tapiete. Para ello, se contó con una cantidad de 96 efectivos, de los cuales diferentes generadores especiales, entre eso, infantería, caballería, esper, motorizada, persona de drogas peligrosas, persona de brigada de investigaciones, entre otros. Muy bien, si bien el operativo no ha finalizado hasta el momento, ¿cuáles serían los resultados? Bueno, hasta el momento tenemos resultados positivos, tenemos ya demorado por personas, ciudadanos, por atentados, resistencia a la autoridad, como así también tenemos demorado por tenencia de sustancias, por personas de drogas peligrosas, también tenemos por personas que tienen periodo de detención, por parte de personas de infantería, como así también por parte del personal demotorizador. Muy bien, jefe, ¿hasta el momento ningún personal policial herido? Hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos novedad al respecto. ¿Qué se hace con los que ya están detenidos? Con la gente, con los ciudadanos que están demorados, bueno, se va a proceder a realizar las consultas judiciales, y bueno, será la auxiliar fiscal quien va a pedir en acerto al juez para su detención, o bueno, seguramente ya va a dar las directivas judiciales. No es el único operativo que se ha realizado durante la semana, nos comentaba de una anterior, y bueno, se van a realizar muchos más. Sí, efectivamente, en la víspera también se realizó un operativo casi similar a la que se realizó en el día de la fecha, y por supuesto es lo que teníamos planificado, lo que ya estaba planificado por parte de la Jefatura de Unidad Regional, trabajar en lo que es la ciudad de Tartagal, como así en todo lo que es la jurisdicción de la región número 4. Los incidentes tapietes, la vez pasada, ¿tienen que ver también con este movimiento que se está haciendo? Bueno, mucho más allá de eso, si bien es cierto, ya estaba previsto trabajar con la Jefatura de Unidad Regional en estos valles, en estos tipos de valles, sí, lógico que también tiene que ver al respecto, justamente, ¿no es cierto?, por eso se está trabajando acá en lo que tiene este valle. ¿Han necesitado el refuerzo de provincia o nos comentaba temprano también que los refuerzos de provincia van para el sector, más para el norte? Sí, por el momento, por parte de Jefatura de Policía, o sea, de la Jefatura Mayor, tenemos el apoyo, sí mandaron personal, como bien el Sego Par, como personal de ayudas y otras generales especiales, que también están operando en lo que es la zona de Salvador Mas. Muy bien, jefe, este operativo, ¿hasta qué hora aproximadamente se va a realizar? Y tenemos previsto llevarlo a cabo a tipo de 22, 30, 23, pero bueno, después se prosigue trabajando, se va a prosiguir patrullando. ¿Mañana entonces estarían los resultados definitivos de este operativo? Sí, efectivamente, mañana se van a tener los resultados definitivos de lo que es el operativo, y si no, una vez que finalice, bueno, ya vamos a tener números. Bueno, como la vez pasada tuvimos que vivir en tapietes el tema de las pedradas, ¿en esta ocasión también hubo? Sí, efectivamente, bueno, aparentemente el barrio ya cuando se procede a realizar demoras o identificaciones, bueno, comienzan a pedrear, especialmente del interior de los domicilios hacia el personal uniformado. No, 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 no. No, 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 no.